¡Mesa cordial! ¡Cámara! ¡A toda la raza allá en Chicago y Lino! ¡Claro para los chicos de Esmadre! ¡Cámara, cámara! ¡Ya la cagaste! ¿Quieren su muchazo? ¡Ya la rayaste! ¡Ya la rayaste! ¡Otra chida! ¿Venimos de donde? ¡Saludos especiales a Lisbeth! ¡De parte de Miguel! ¡Que te quiera morir! ¡Venimos aquí en el Express! ¡Venimos aquí en el Express! ¡No lo pongo bailando! ¡Hasta solo para los chicos Rasper! ¡César Hueso! ¡Larno Gisers! ¡Ramón Rey! ¡Y el pequeño Eric! ¡Es la verdad! ¡Venimos aquí en el Express! 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 ¡Vaya Chicharrín allá San José! ¡Dice Chicharrín! ¡No presume! ¡Pero como pantalla! ¡De parte de su amigo Eric! ¡Venimos aquí en el Express! ¡Pero como pantalla! ¡Venimos aquí en el Express! ¡Ven minorities! Chumba, canta, canta Boletos de taquilla, pobres Los boletos de taquilla esa noche Iniciamos, bienvenidos Para el 5 de enero de 2011 5 de enero de 2011 Testejando el primer año de Miguel De ellos acá de Sumiqui Sur Rumba Y esto va para todas las chiquitas de México Especialmente dedicado para San Felipe de Jesús Distrito Federal, San Felipe de Jesús Como ven pasa Aquí vengo con mi camarada Noé Del barrio Barrio de Alisabal de Zaragoza Donde se va de Zaragoza Y nos ocupan de una cosa pescosa Lanzala, lanzala del rock Y los colores de mi camarada Noé ¿Verdad acá? Los últimos días que estamos aquí Ya Las carreteras me están esperando Rumba México El siguiente viaje Ahorita venimos de Florida Es para ti Música de abajo arriba Joder Yo te lata Rumba chachachá Me cuadra este video Acá Es tu valedor El Mickey ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Ahí viene el cable ¿Dónde? Ya llegó el cable Para la banda Para la banda que sigue mis pasos Acá en El Gabacho Siempre pendiente de mí Para allá Para Veracruz Para mi aguacaza Saludos a la colmena Estado de México Saludos a Jalapa Jalapita la Bella No sé dónde queda Jalapa Pero arriba Jalapa Para ver esto Para todas las morros Para todos Para todos Para todos los Aeros que quieras Y acá Un poquito De cumbia sonidera Para la banda Ya que estamos aquí Quiero aprovechar para mandar Un saludo para mi barrio A mi zapán de Zaragoza Para los panchitos Eso es todo Rifando allá Panchitos de Antisepal de Zaragoza Antisepal del barrio Los cuervos Vamos a la banda Espero les guste este video Acá De dos locos Soñadores en El Gabacho Para la banda de Facebook Acá vamos manejando como en México Vamos manejando bien locos Ya vamos a la caseta Aquí los dejo con esta imagen 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 Gracias.